En los próximos días estamos llamando a la licitación de la pavimentación más la bicisenda de calle Lanín. Hemos sido bastante más ambiciosos porque en principio teníamos pensado solamente la apertura de Lanín entre Saavedra y Bejarano, pero ya le hemos incluido la calle Chaco y también estamos avanzando hacia fines de este mes, ya vamos a contar con el proyecto ejecutivo de la continuidad de Lanín hasta O'Connor y la vuelta por Fray Luis Beltrán, lo cual va a quedar todo, vamos a tener ya toda la ingeniería como para otras etapas. Pero básicamente esto consiste en la pavimentación, cordón cuneta y pavimentación de todo lo que es Lanín. Hemos llegado a un acuerdo días pasados con la gente de Camus y que ellos se van a hacer cargo del corrimiento de un ducto de gas importante que existe acá en la zona y también le vamos a incorporar a esta calle una bicisenda. La idea es que en las próximas etapas que hagamos desde Lanín hacia Valentina Sur también incluir esa bicisenda, cosa que haya una conectividad desde la zona de Valentina Sur hacia el centro de nuestra ciudad. Estamos licitando los próximos días, seguramente antes del fin de mes ya vamos a estar en obra, porque hasta ahora lo que había era, se había contratado solamente el cerco perimetral más algo de movimiento de suelo como para la apertura de calle que habíamos en principio, habíamos estimado hacia finales de octubre del año pasado, pero no tenía sentido abrir la calle para después volverla a cerrar por los trabajos de pavimentación. Así que en ese sentido, ya cuando la abramos, la vamos a abrir con el pavimento ya incorporado a esta traza. La inversión por parte del municipio es alrededor de 13 millones de pesos, incluye, como ya les decía, no solo la perimetración de Lanín, la de calle Chaco, los cordones cunetas, bicisenda, más un importante desagüe que hay que hacer sobre calle Chaco como para poder desagotarla, que es ahora en sí misma arriba de los 2 millones y medio de pesos el desagüe pluvial. Así que la inversión total va a rondar alrededor de los 13 millones de pesos. Estimamos que a finales de marzo, los primeros días de abril, ya vamos a estar habilitando. Es una buena noticia, de acuerdo a lo que ha dicho el ingeniero Monzani, que el día viernes se estarían abriendo las ofertas en el concurso de precios para poder adjudicar. Además de eso, le vamos a pedir a CARF que incluya el plan de obras, la iluminación, con lo cual me llena de satisfacción y además vamos avanzando en la decisión que consistió en no tomarnos vacaciones en enero para poder adelantar todo lo que podamos en este mes, porque la única manera de ganarle tiempo al año es trabajando en enero, porque ese tiempo que le ganás después no te lo resta por ningún lado. Así que me llena de satisfacción que en unos meses, aproximadamente 60 días, 90 días, esta calle, Lanín, que desde el año 1960 y pico se quería abrir, la vamos a ver utilizada con tránsito con los vecinos, especialmente los de Valentina Sur, que no van a necesitar ir a la ruta 22 y a su vez los que cruzan ruta 22 por Chaco no van a tener como única opción de tener que ir a Saavedra, sino que también van a poder venir por Chaco y agarrar calle Lanín, con lo cual se mejora sustancialmente la conectividad. ¡Gracias!